Bueno, ya como Yamila se vino hacia adelante, habló acá en una casita y la señora nos dejó meter las motos, armar la carpa, obviamente que está muy aporreada, se pegó pues fuerte, gracias a Dios pues al parecer no hay ninguna fractura, no hay nada de eso, obviamente pues el susto también en el momento, le protegió muchísimo la bota, el pantalón, todo, o sea la protección que nos ponemos, nuestra ropa grande y vieja, pero nos protegió, nos protegió porque yo creo que hubiera podido ser peor, así que bueno acá ya pasaremos la noche y ojalá que siga bien Yamila. No somos más que almas conectadas viajando mientras vivimos, estamos disponibles para viajar. Bueno, hablé con la señora que es donde nos quedamos ayer, donde bueno, por la caída que tuve y la verdad me sentía muy mal y bueno, la señora dijo que no podíamos seguir, que no podíamos quedarnos un día más, le pregunté, le dije que obviamente que ya me sentía un poquito mejor, pero la idea era descansar hoy porque obviamente al caminar me duele, entonces me dijo que no, que viéramos si podíamos armar la carpa en algún otro lado y la verdad no, la verdad, o sea, los terrenos son obviamente, todos tienen dueños y no vamos a correr el riesgo de armar la carpa sabiendo que pues cualquier persona puede venir y nos puede venir a sacar. Entonces bueno, lamentablemente nos toca continuar, bueno voy a sacar fuerzas para bueno, para subirme a la moto y ver dónde, bueno, hasta dónde llegamos hoy. Después de la caída de ayer, el parabrisas se terminó de romper, bueno, la verdad que ya ha sido muchas caídas la que soportó y ayer bueno, terminó de romperse, se me rompió una luz, bueno, se me dobló esa parte, las defensas se me peló, pero bueno, eso fue lo que, lo que pues también me ayudó, parte. Bueno, definitivamente, ya, cada quien da lo que tiene en su corazón y bueno, al parecer las hijas de la señora fueron las que, las que la, las que nos mandaron a sacar. Pues la señora sí estuvo como pendiente de nosotros, pero voy a entender como que las hijas eran las que no querían que estemos ahí. Obviamente que se entiende, nadie está obligado a darnos la mano, absolutamente nadie. Sí, sí da tristeza porque obviamente ya me necesitaba descansar hoy, pero bueno, si hay algo que tenemos en totalmente claro es que el viaje es nuestro y que nosotros no le podemos recargar nada a las demás personas. Bueno, bueno, justo a esta subida que estamos haciendo en este momento es como a la que le teníamos cierto miedo, respeto porque está muy empinada, hay mucha piedra suelta. Pero ya estamos, ya, ya salimos, ya nos montamos a las motos y vamos a seguir. ¡Suscríbete! Bueno, hoy por acá nos levantamos mal. Bueno, le queremos contar que Coyita hoy se levantó con, con Sistiti. Está haciendo, bueno, pichí con sangre. Otra vez, una vez más. La otra vez ya le pasó lo mismo. Bueno, ahí hablamos con un veterinero que conocimos en Cúcuta. Bueno, le contamos lo que le estaba pasando Coyita. Y, y bueno, y ahí nos dijo que le diéramos, bueno, unos remedios. Y que tuviéramos mucho cuidado con el tema de la alimentación y con el agua. Bueno, que se hidratara mucho. Y que comiera, bueno, pues la comida que le había recetado. Aunque ella no quiere comer esa comida. Pero bueno, vamos a hacer todo lo posible para que, bueno, que Coyita otra vez vuelva a hacer ella. Igual, bueno, les quiero comentar que ella no está mal, no está de caída. Está en muy buen estado. Lo único que sí que está otra vez con su, con textura flaca, como siempre fue ella. Pero bueno, quería pasar a contarles eso y que, bueno, esperemos que Coyita se, se recupere pronto para salir otra vez en la ruta. Bueno, nuevamente empezamos. Ya, ya me se recuperó. Así que podemos volver a la trocha. Obviamente toca con más precaución. Tener mucho más cuidado. Siempre tenemos cuidado, pero ahora toca tener el doble. Vamos hacia un lugar que se llama Paz del Río. Estuvimos preguntando, nos dicen que está buena la carretera. Nosotros dicen que no. Son 42 kilómetros. No sabemos qué hora es, pero debería llegar hoy a Paz del Río. Acampar y, bueno, mañana ver por dónde seguimos. Lo bueno de la ruta de hoy. Buenas. Es que tenemos unos paisajes hermosos. También que descansamos. Descansamos muy bien. Yami, pues, gracias a Dios, se recuperó de su pie. Gracias a Dios no fue grave. O sea, fue solamente el golpe, la amabulladura y ya. Entonces, pues, bueno, permite como que se disfrute esta ruta. Son, en total, creo que son unos 45 kilómetros de destapada. No es fácil porque la carretera no está tan fácil. Hay mucha piedra suelta. Pero, bueno, se disfruta, ¿no? Y lo malo es que salimos muy tarde. Salimos como a la, casi una y media, entonces, muy tarde para tomar la ruta. Pero es que teníamos que salir hoy. Teníamos que salir hoy porque las cosas se iban pintando como para quedarnos otro día. Que, en otro escenario, la verdad, nos hubiéramos quedado y salíamos temprano. Pero, como decía Yami, nos tiene un poquito afanados el tema del SOAT que se vence. Y de renovar el permiso de migraciones. Entonces, nada que hacer. No puedo salir. Pero nos estamos disfrutando muchísimo, muchísimo Boyacá. La verdad, estamos metiéndole mucha estafada. Y es donde mejores caminos se encuentran. Donde mejores paisajes se encuentran. Y, bueno, la gente también. Aunque la gente en todos lados se encuentra. Pero, definitivamente, Colombia es una chimba. Una chimba y qué bacano poderla recorrer. Estamos viendo que en esta parte ya se pone como muy árida la tierra. Cambió el paisaje. Ese típico de montaña verde, frondosa. Cambió. De acá ya se ve mucho más árida. Como más seca la tierra. Tengo entendido que esta zona es de... Hay varias minas. No sabemos de qué es. Tenemos que averiguar. Pero, por ejemplo, ahora en este momento acá se puede ver toda esta parte. El color de la roca. Y por ahí cuando cruzamos así pequeños riachuelos. También se ve ese color como oxidado. Como café. Que, bueno, da como, obviamente, a entender que esto está lleno, lleno de minerales. Bueno, parada táctica. Porque la señorita me estaba tocando para... Que tenía pichí. Estaba con ganas de hacer pichí. Empecé a tocarme la espalda. Y, bueno, me lo imaginé y sí, efectivamente. Bueno, para todo el recorrido que hemos hecho, la verdad que ha sido bueno. El tema es que pensé que iba a ser más. Pero no. Hoy sí se ha portado bastante bien. Afortunadamente le paró la orinadera. Y, bueno, eso nos hizo también el viaje mucho más fácil. Recién era la primera vez que salimos. Así que, bueno, venimos bastante bien. ¡Buenas! Hola, ¿cómo están? Chicos, unas preguntas. ¿Saben ustedes dónde yo puedo armar el camping? En la carpa. Estoy buscando como un lugar para pasar la noche. Me dijeron por acá, ¿eh? ¿Dónde pasaron la noche ustedes? ¿Pasan allá? Ah, ok. ¿Y se puede armar ahí? ¿No hay problema? No hay problema. ¿Sí? Acá hay problema. Dejo los árboles y me quedan cinco. ¿Pero se puede pasar la moto allá? ¿O te gustaría dejarla a este lado? No, no puedo pasar. Creo, yo creo. ¿Sí? ¿Pero es tranquilo por acá? Hasta por aquí, pues sí. ¿Sí? Nosotros no hacen nada más. Ah, bueno. Bueno, de una. Entonces, allá. Creo que esto aquí tiene celadores. ¿Sí? Sí. ¿Pero es normal armar el camping o...? Sí, creo. Listo, gracias. Muy amable. Tenemos una pequeña mala noticia. Resulta que nos metimos a un predio que pensamos que era como una especie de parque. Pensamos que era un sitio público, pero no. Resultó siendo privado de Paz del Río, de la minera. Y habíamos hablado con unos chicos, unos militares que habían estado acá, que habían pasado la noche. Y ellos también nos dieron como la... O sea, nos dieron a entender como que no pasaba nada. Que estaba todo bien. Y cuando nos disponíamos a cocinar, llegaron los vigilantes a sacarnos. Hasta luego. Entonces, a esta hora, ¿qué hora son? Como las ocho. No tenemos donde dormir. Ha, 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 ha.